Camila Ariadnex, ¿cómo se llama Camila Ariadnex? Alco, ¿cómo se ha licenciado? Alcimero, ¿cómo se ha licenciado? ¿Cómo lo baila? ¿Cómo lo vamos a hacer? Alco, me enamoró, me utilizó, me dio a mi cariño de cruzón Me enamoró, me utilizó, me dio a mi cariño de cruzón Yo quiero ver, ¿dónde estamos los aguantadores? ¿Dónde estamos los aguantadores? Quiero ver esa manito arriba, quiero ver esa manito arriba Los que estamos de juicio, los que todavía aguantamos Palmas, 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 salí Palmas, 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 salí Palmas, 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 salí Palmas, 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 salí Llegamos a un tatu muy especial ¿Dónde está Juanquito Villamarín? Y su, la policía nacional Bienvenido, bienvenido Que viene resumiendo, no sé ¡Eso! ¡Eso! Que viene la vida y que lindo es el amor Cuando hay confianza y respeto y confesión Que viene la vida y que lindo es el amor Cuando hay confianza y respeto y confesión Que viene mi cariño se entregue en mi corazón con mi alegría con esta ilusión que de mi cariño se teque en mi corazón con mi alegría con esta ilusión así así te quiero yo así así te amo yo así así te quiero yo así así te amo yo quiero tener toda mi vida junto a ti quiero que algún que sea solo de los dos con tu lado yo me siento muy feliz en ese consciente de mi corazón con nuestro amor te juro que hoy te llevaré dentro de mi alma donde siempre te amaré con nuestro amor te juro que hoy te llevaré dentro de mi alma donde siempre te amaré así así te quiero yo así así te amo yo así así te quiero yo así así te amo yo eso son mujeres hermosas arriba esa palpita la que también es el emo que lindo es la vida y que brinda es el amor cuando hay confianza cuando hay confianza eres de tiempo en mi corazón que brinda es la vida y que brinda es el amor cuando hay confianza eres de tiempo en mi corazón que mi cariño te entregue mi corazón tú eres mi alegría tú eres mi alegría te entregue mi ilusión tú eres mi cariño te entregue mi corazón tú eres mi alegría eres toda mi ilusión así así te quiero yo así así te amo yo así así te amo yo como no bailes como no gozas la gente más alegre vamos a vos alzame la mano alzame la mano alzame la mano alzame la mano quiero tener tanta vida junto a mi para que mundo te veas solo del mundo solo a tu lado yo me siento muy feliz para que me guste con tu amor te juro que te llevaré dentro de mi alma antes siempre te amaré con tu amor te juro que te llevaré dentro de mi alma antes siempre te amaré así así te quiero yo así así te amo yo así así te quiero yo así así te amo yo vamos a la palina chica con tu amor con tu amor te juro que te llevaré dentro de mi alma donde te quiero te amaré con tu amor te juro que te llevaré dentro de mi alma donde te quiero te amaré así así te quiero yo así así te amo yo así así te quiero yo así así te amo yo la vida toaquiza donde está la vida toaquiza amiga yo quiero ver donde estamos los aguantadores donde está la gente que te juicio todo el mundo las palmas arriba 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 la vida toaquiza eso eso todo eso bonito de bautizado vamos a bailar vamos a bailar eso todo el mundo en esta loma de fe hay muchas gracias tan preciosas en esta loma de fe hay muchas gracias tan preciosas pero siempre traicioné con tu amores pero siempre traicioné con tu amores ya lo ve ya lo ve ya lo ve es que tu amor me mata ya lo ve ya lo ve ya lo ve es que tu amor me mata en el cielo de chimbolazo si no llueve está nevando en el cielo de chimbolazo si no llueve está nevando haciéndolo a tu amorcito si no llueve ahora sufriendo haciéndolo a tu amorcito si no llueve ahora sufriendo ya lo ve ya lo ve quiero más que tu amor me mata ya lo ve ya lo ve quiero más que tu amor me mata en esta loma de fe hay muchachas tan preciosas en esta loma de fe hay muchachas tan preciosas pero siempre traicioné con tu amores pero siempre traicioné con tu amores quiero más que tu amor me mata ya lo ve ya lo ve quiero más que tu amor me mata ya lo ve ya lo ve quiero más que tu amor me mata quiero más que tu amor me mata yo le puedo más que tu amor me mata ¡Gracias!